Bienvenidos amigos y suscriptores de YouTube, aquí DashLash con un nuevo video, esta vez es el What's Up Gears del día martes Pues no hay información, yo creo que la van a estar revelando el día jueves, lo único que hay es lo de la tienda, entonces vamos a verla Tienda Bueno, tenemos lo que está ya, por lo menos en esta operación Anthony durante la academia, los que les gusten los Carmine, bueno parece que van a estar sacándolos inmediatamente después Que son todos los del paquetito este, que es el de la academia, ah ya salió el Gary motociclista, este de la academia y falta el que es el pirómano Entonces bueno, aquí está este, a los que les interesa a mi, siempre que lo veo se me hace como que se parece a algún soldado de los de GIO Creo que por la mascareta, la mascareta, por la careta o la máscara que es así como de protección antigas, no sé Tenemos este set, bloques, loadout set de armas de bloques Entonces si les interesa A mi personalmente pues no me interesa el diseño, son así como que construidos con bloques Y pues no, no me llama la atención ni por los colores, son colores así muy llamativos Y el símbolo pues es así como hecho a bloques, como pixellado prácticamente el Voltock de Krill Este si me gustó, se ve bastante padre, pero ya saben que yo no pago En este caso 400 o 500 por una sola arma se me hace demasiado Digo tan solo estos, los de bloques son 500 pero por todas las armas Ah no, mentira, por las principales Es que de hecho el set anterior no me acuerdo de que era, ese si era de todo el set Y este no, este es el de lanzamiento, armas principales Entonces igual, yo no compraría ninguno de los tres, ninguno de los tres Pero cada quien, apenas este, que estaba viendo, una marca de, la marca del ancla que les comenté La vi en multijugador, entonces les digo que pues cada quien sus gustos Habrá quien las compre, quien no y totalmente respetable Esparcimiento de sangre encendida Bueno es una llama y marca de bombas a distancia Y creo que es todo lo que hay en la tienda Y bueno eso sería todo de momento, ya saben suscríbanse, voten positivo Y nos vemos en línea activa las notificaciones Ah ya habíamos comentado en el video anterior El evento que está ahorita que es de Un tiro, un muerto Yo ya lo obtuve Si está tardado pero no está tan complicado Y ya bueno pues yo en especial yo ya obtuve mi Jack de Hot Rod que ahí lo están viendo Y bueno pues suscríbanse, voten positivo Y nos vemos en línea activa las notificaciones 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 Y nos vemos en línea activa las notificaciones